La ciudad de México La ciudad de México Ya me iba a... Que bueno que no te fuiste Es que lo empezaron a entrar para el otro Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, Chancho Mira, he hecho como una campana Ajá Ahí le metió a tu compuensor Como que te veas fuerte Si Gracias Gracias